Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes el unboxing del Moto G60S Uno de los últimos smartphones que ha traído Motorola en nuestro país Lo voy a estar probando en los próximos días y muy pronto les voy a contar toda mi experiencia en una reseña Pero por ahora vamos a ver que tenemos dentro de la caja Muy bien entonces aquí la tenemos en la cajita como siempre de Motorola Moto G60S Vamos a ver algunas de las cosas que directamente en la marca nos destaca Como por ejemplo nos dice que podemos tener 12 horas de autonomía con 12 minutos de carga Gracias al Turbo Power, la carga rápida, creo que es una de las cargas más altas que tenemos con smartphones de Motorola Y además tenemos una pantalla bastante generosa de 6.8 pulgadas, también creo que es una de las más grandes Con 120 Hz de taza de refresco y nos dice que tenemos pues una respuesta, una performance muy 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 buena Así que vamos a ver que lo que tenemos en este caso es una versión de 6 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento interno Vamos a hacer el respectivo corte por aquí y aquí está Lo primero que tenemos es el Moto G60S, aquí lo pueden ver, nos destacan lo mismo nuevamente Pantalla de 6.8 pulgadas, Full HD Plus, 120 Hz de taza de refresco Viene con su funda como siempre Motorola, acá tenemos un módulo de cámara que es muy parecido al Moto Edge 20 Pro que también estoy probando Vamos a prenderlo, bueno vamos a quitar esto primero en realidad Sacamos el sillito o el sticker y lo vamos a prender para dejarlo a un costado Ahí está, ya prendió Vamos a dejarlo a un lado y vamos a ver que más tenemos en la caja Ya vimos que nos viene un case Por este lado pues tenemos la documentación como siempre y la herramienta para sacar la SIM No hay nada más, un cable USB tipo C por supuesto y a estas alturas tenemos USB tipo C En este caso por ambos lados para optimizar justamente esto que tenemos aquí Un cargador que es de 50W como pueden ver aquí en el numerito 50W creo que es el cargador más potente que he obtenido por parte de Motorola De hecho miren, este cargador es muy interesante porque podemos conectar Voy a probar si se puede hacer simultáneamente Pero tenemos una entrada para el puerto USB tipo C que es el que tenemos en el cable Pero también tenemos una entrada regular de USB tipo A como son los cables tradicionales Así que eso me parece genial Voy a probar si es que podemos sacar batería O si podemos sacar energía mejor dicho por ambos cables a la vez Me parece muy interesante y eso es básicamente lo que tenemos en este caso Vamos a dejarlo aquí y voy a hacer una configuración rapidita para ver lo que tenemos inicialmente Y aquí ya tenemos, voy a bajarle el brillo porque está muy alto para que se pueda ver un poco mejor Creo que ya está mejor Y este es el Moto G60S, un terminal muy interesante con características muy interesantes Como les decía, pantalla con tasa de refresco de 120Hz La batería es de 5000 mAh si no me equivoco Con carga de 50W así que creo que va a ser muy 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 rapidita Tenemos una cámara principal de 64MP Tenemos acá en la parte posterior un ultra gran angular de 8MP Tenemos un lente macro de 5MP Un sensor de profundidad de 3MP y un flash LED La cámara delantera es de 16MP Además acá en el logo de Motorola como es un estilo ya más tradicional Tenemos el lector de huellas Muy interesante el procesador es un MediaTek Eso sí, el MediaTek es el Helio G95 Y tiene en este caso esta versión es de 64, perdón De 4GB de memoria RAM No, 6GB de memoria RAM Y 128GB de almacenamiento interno Lo cual me parece genial para un terminal pues de estas características Que no es de hecho de la gama más cara de Motorola Me parece que el precio está en aproximadamente los 1000-1400 soles más o menos Pagándolo al contado entre 1400 soles dependiendo de algunas ofertas por ahí que puedan haber Así que me parece muy interesante que tengamos esas características 6GB de RAM, 128GB de almacenamiento interno La pantalla de 120Hz, la batería de 5000 mAh Y también con carga rápida de 50W Así que está genial Bueno entonces vamos a sacar Me había olvidado de sacarle esto Para ver el color El color es azul Es un azul bien oscuro en realidad Casi negro me parece Y algo más que notar es que Bueno esta parte es de plástico Pero tiene una textura muy 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 bonita Me gustan los celulares que tienen estas texturas ¿No? Me parece genial Así que está bastante chévere este Motorola G60S Los terminales de Motorola no tienen mucha diferencia en realidad en cuanto a diseño Pero si están mejorando bastante en cuanto a características Y eso me agrada mucho de Motorola Entonces bueno por ahora vamos a dejarlo aquí Este ha sido solamente el unboxing Vamos a tener muy pronto la reseña Espero les haya gustado este video Si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Búsquenos en redes sociales como Gadgers Y conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!